Próxima a cumplir un año y medio de amor con Agustín Jiménez, 31, Aileme Chara, 27, transita el momento más especial de su vida, la ex azafata de Guido Kakska espera su primer hijo junto al representante de futbolistas. Francisco te estoy esperando con todo mi amor. Me tenés feliz, sensible, enamorada, plena. No dejo de soñarte y pensarte. Amor de mi día, escribió Aileen en sus redes sociales, anunciando el sexo y el nombre de su bebé que viene en camino. Bechara está cursando el quinto mes de embarazo y comparte con asiduidad el crecimiento de su bella pancita en las redes. Gracias. Gracias. Gracias.